Muy buenos días, agradecer a Marcos bien la invitación y para mí es, como bien decía Marcos, un compromiso personal, difundir un tema que si bien no es innovador, si bien no es innovador, o por lo menos yo no lo considero innovador, si es no tradicional para el gremio y inclusive para las ciencias sociales, que ha sido mi espacio de trabajo por como 10-12 años, la verdad es que últimamente no he sacado cuenta. Gracias. 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 Las dos posturas que yo he logrado identificar, básicamente las he agrupado en tres categorías. Una postura puede ser meramente crítica, despectiva incluso de este tipo de espacio que tiende a verlo sin una opción de abordaje y emitir criterios sin conocer el abanico de posibilidades que a ciencia cierta ofrece este sector, por así decirlo. Incluso puedo mencionarles que se tiende a satanizar el espacio con toda propiedad porque yo lo he vivido en carne propia en algún momento. Hay otra postura que es un poco más proactiva que reconoce los diferentes dilemas que existen en este espacio que no son ajenos a otros sectores de intervención profesional. Hace una lectura del contexto y aprovecha las diferentes opciones que este espacio ofrece, tomando las ventajas que existen a nivel de mercado laboral. Me parece que es importante que también ustedes como profesionales de información tengan claro que en este momento el mercado laboral es cada vez más complejo y cada vez más estrecho, no solo para nuestra profesión sino para otros. Y hay otra postura que me parece la más peligrosa de todas estas, otra categoría, que es una postura más acrítica que replica los intereses del empleador sin preguntarse o cuestionarse mucho lo que sucede alrededor de estas solicitudes. No reprochan ni critica ni nada en relación a lo que se le solicita de desarrollo en su función profesional, ni señala ni conoce a ciencia cierta en realidad el trasfondo que tiene muchas de las acciones que puede estar replicando, a diferencia de la postura proactiva que en ocasiones dice no o dice no pero también con una propuesta de trabajo en relación a este proceso. de responsabilidad social. Entonces en ese sentido yo quisiera presentar algunas consideraciones básicas en torno a la responsabilidad social que ha venido siendo mi espacio de trabajo en los últimos años y quisiera hacerlo mediante una consulta. ¿Qué saben ustedes al respecto? ¿Qué han escuchado? ¿Qué conocen sobre responsabilidad social o sostenibilidad? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Han escuchado algo? Bueno, donde yo trabajo por ejemplo hay un programa que se llama Comprometerse, es una empresa privada y ahí tienen un programa de responsabilidad social, por ejemplo están ayudando a personas, últimamente recibo muchos correos y están ayudando a personas que no tienen, por ejemplo, no han completado su nivel de bachillerato para que puedan terminar, o también hacen como campañas de voluntariado, eso es más que todo lo que están haciendo en mi empresa. ¿A nivel interno? A nivel interno. Para colaboradores. Exacto. Ok, perfecto. También tengo entendido que es como, no solamente como con personas, sino también como con el ambiente, o sea, como campañas o proyectos dentro de la empresa para mitigar, no sé. Excelente. Sí, todos esos elementos son propios o característicos de la responsabilidad social empresarial. Antes de entrar propiamente en el concepto, si quiero hacer una diferenciación, la responsabilidad social no es para nada filantropía. Hay algunas instituciones, empresas, organizaciones que desarrollan procesos filantrópicos, salen con grandes campañas a nivel de mercadeo, de relaciones públicas, diciendo que son sumamente responsables y todo el mundo en la foto, ¿verdad? Pero eso no es responsabilidad social. Y en los últimos dos años, más o menos, se viene trabajando la tendencia también de instituciones o organizaciones que ya han trabajado bastante en temas de responsabilidad social, han evolucionado hacia espacios que tienen que ver con sostenibilidad del negocio, ¿verdad? Propiamente hablando. La responsabilidad social, concebida desde la ISO 26000, que es una guía de referencia para implementación de responsabilidad social, que por lo menos, en mi parecer, es la que más se usa acá a nivel nacional e internacional y la que recoge mejor el concepto, trabaja sobre siete materias fundamentales y están mencionadas acá en el orden en el que se consiguen por prioridad, ¿verdad? Y estas siete materias fundamentales son la gobernanza para la organización, que refiere a todo el componente ético, ¿verdad? Y todo el tema de toma de decisiones. El segundo elemento, que de hecho era una de las consultas de Marcos para esta actividad, se relaciona con derechos humanos. Derechos humanos en relación a colaboradores, a la cadena de valor, a temas de proveedores, o sea, derechos humanos con todos los actores claves dentro del proceso de trabajo de la organización, de la institución, de la PIN, porque cualquier tipo de entidad puede implementar procesos de gestión desde la responsabilidad social empresarial. El tercer componente son las prácticas laborales, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, temas de trabajo infantil, horarios de trabajo, en el caso de nuestro país, cumplimiento de todo lo que tiene que ver con garantías y derechos en esta línea. El cuarto punto, como bien mencionaba la compañera, es el tema de medioambiental. Todo el tema de gestión e implementación de iniciativas medioambientales que van desde temas básicos, como clasificación de residuos, hasta en una entidad que tenga huellas ambientales mucho más amplias, ¿verdad? Mitigar o solventar esas huellas ambientales. El quinto tema es el tema de prácticas justas de operación. Acá se relaciona todo lo que tiene que ver con marketing, con mercadeo, ¿verdad? Con que no se haga una publicidad fraudulenta o inapropiada sobre el producto o proceso que se está comercializando. Después está el tema de asuntos de consumidores. Todo lo que tiene que ver con cómo llegar adecuadamente a esos consumidores y que todo el servicio sea adecuado. Y, finalmente, todo lo que tiene que ver con participación comunitaria, que como apuntaba la compañera, temas de voluntariado, proyección externa de la organización se relacionan a este punto. Importante mencionar que el tema de responsabilidad social primero es hacia lo interno. Primero es hacia lo interno, hacia sus colaboradores, hacia sus procesos internos y una vez que la casa está ordenada se trabaja a nivel externo, ¿verdad? Y otro punto importante es que el tema de responsabilidad social es asumir las webs que tiene la organización en relación a sus acciones sociales, ambientales y económicas, ¿verdad? Entonces es cómo hacer que esa organización tenga iniciativas sostenibles en esta línea. Marcos nos consultaba, bueno, ¿cómo se llamaba? Una vez que se ha mencionado como todo este contexto que me parecía muy importante, ¿verdad? Para poder hablar de mi experiencia laboral. Marcos nos consultaba, bueno, ¿cuál es la institución y el programa en el que yo laboro? Y ¿cuál es mi vínculo con ese escenario laboral? Bueno, en este momento yo trabajo en una institución pública, es una institución pública no estatal que se llama Popular Sociedad Agencia de Seguros, resumida de Popular Seguros. Es parte del conglomerado financiero del Banco Popular que tiene, además del banco, cuatro sociedades incluyéndonos. Está el tema de la sociedad que ve el tema de pensiones, que es como lo más conocido. Está Sociedad Fondos de Inversión y está Sociedad Valores. Nosotros comercializamos seguros del IMSS y se comercializan a través de todas las agencias bancarias. Pero, ¿verdad? Si alguien solicita un préstamo para el compra de un vehículo, para el compra de una casa, seguro que requiere esa persona para tener cubierto ese bien, se lo utilizamos nosotros, pero al final son productos del IMSS. En respuesta a cómo me vinculé con este escenario laboral, esta fue la primera ocasión en que estaba buscando una persona de trabajo social. En mis labores anteriores nunca había tenido esa dicha, por así decirlo, ¿verdad? Siempre había buscado a alguien relacionado a temas de responsabilidad social, pero ni siquiera estaba buscando a alguien en ciencias sociales a lo sumo de relaciones públicas, ¿verdad? Que es un tema, perdón, una profesión que se relaciona mucho con temas de responsabilidad social. Yo en este momento estoy encargada del área de sostenibilidad, ¿verdad? Y es una posición nueva, es una plaza, un espacio, una función, un rol, nuevo dentro de la sociedad de seguros. En la sociedad de pensiones, en valores y en un banco, sí hay áreas específicas que se desarrollan en este salín, pero a nivel del área de seguros, soy la primera y el que está desarrollando el salín. Y mi vinculación, mi rol fue a partir de un concurso externo que se dio dentro de la organización. También mencionarles que, como para ser un poquito de antecedentes en mi experiencia laboral, tuve también un proceso de cercanía con CELTS, ¿verdad? Que a partir de mi práctica académica de cuarto año, mi proceso de formación, ahí estuve durante un año haciendo la práctica que tiene que ver con intervención profesional, con diagnóstico e intervención, ¿verdad? Que ahora yo sé que las prácticas han variado mucho, pero en ese momento, en el primer semestre, enfocado a un diagnóstico institucional en el segundo semestre a la intervención mediante un proyecto. En ese momento era la primera práctica académica que la Escuela de Trabajo Social desarrollaba en el sector privado. Estamos hablando de que eso fue hace como unos 15 años, aproximadamente, ¿verdad? O sea, era la primera vez que la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica sacaba una práctica académica en el sector privado, ¿ok? Comentarles así, muy brevemente. Yo, inclusive, hasta tuve presupuesto para el desarrollo de la parte de estos proyectos. En ese momento tuve millones de colones para el desarrollo de la parte del segundo semestre. Y fue, evidentemente, mi vinculación inicial con el tema, mi enganche. Yo, a partir de eso, hice incluso mi trabajo final de grabación en esa línea y en lo sucesivo he seguido trabajando en esa línea. Y, posteriormente, me vinculé con la clínica bíblica, específicamente con el programa de acción social de la clínica bíblica, que, aunque no me lo crean, la clínica bíblica es una organización sin fines de lucro, sin ánimos de pérdida, le he agregado cuando hablo de esto. Inclusive, esta organización está catalogada como una identidad de bienestar social. ¿Qué es eso? No recuerdo el concepto. Como se denominaba, pero con ello hice mi trabajo final de graduación una vez que presenté tres propuestas en relación a investigar temas de responsabilidad social y que tres de ellas fueron rechazadas. Pero creo que, por insistencia, aprobaron mi proyecto de graduación en temas de responsabilidad social y fue el primero también que se desarrolló en esta línea. Una vez desarrollado ese proceso de trabajo final de graduación, también yo estuve elaborando con la clínica bíblica, pero más adelante les voy a mencionar un poco más de detalles al respecto. Específicamente sobre la consulta, cuáles son mis grandes objetivos, cuáles son las acciones, las tareas, las negociaciones y también las poblaciones a las cuales está dirigida mi trabajo profesional. Voy a hablarles de tres de mis espacios laborales. Como les decía anteriormente, han sido primordialmente dentro del sector privado. Específicamente con la clínica bíblica, que fue mi primer espacio laboral formal dentro del sistema de trabajo social. Lo tengo categorizado como en tres grandes momentos de acuerdo a diferentes procesos de intervención. El primero yo estuve abocada a todo el tema de asistencia. La parte de acción social y la clínica bíblica, aunque tal vez lo conozcan o tal vez no, se aboca a la atención médica, la atención asistencial médica, en diferentes áreas de la medicina. Y para ello había procesos de valoración socioeconómica que evidentemente se hacían desde un trabajo social, se asignaba un porcentaje de descuento o de exoneración y posteriormente pasaban a recibir los servicios como cualquier otro cliente del hospital. Y había también algunas referencias interinstitucionales. En embargo, al tratarse de una institución privada, una institución médica privada, lamentablemente en muchas ocasiones esas referencias interinstitucionales que no eran muy bien respetadas a nivel de las instituciones públicas. Para que también nos demos una idea de esta dicotomía que hay a nivel de espacios públicos y privados. La otra, el profesional o el profesional, iba por una referencia completa al trabajo social que hallaba la situación particular por la cual estaba afrontando en ese momento y por la cual estaba haciendo solicitud de un servicio específico. Y muchas eran rechazadas a nivel de evaluación aunque fuera la referencia firmada por un profesional de trabajo social. Posteriormente, esta área de acción social y clínica médica que tenía un presupuesto bastante importante y teníamos de 40 años trabajando en temas asistenciales, hubo un momento de cambio significativo en el modelo de atención pasando la parte de asistencia en salud a servicios en promociones de prevención de salud. Porque si es cierto, en el momento en que tengamos buena cola y en el momento en este país la asistencia médica es bastante buena. Y aunque Biblica invirtiera el 100% de las ganancias en temas de asistencia, eso es una asistencia médica, difícilmente iba a llegar al presupuesto del trabajo. Entonces, se tomó la decisión de empezar a trabajar en temas de prevención y promoción de salud y fue así como yo pasé también a trabajar temas de alianzas público-privadas. No sé si han escuchado de un programa que tiene la Biblica que se llama LASOS, que es para detección temprana de cáncer de mamas. Lo trabaja en conjunto con Teletica y con algunas cooperativas del país. Y bueno, este proyecto lo estudia en sus inicios y básicamente lo que hace es tener una unidad con un equipo especializado de alta gama para desarrollar mamografías. Se traslada a zonas de alta vulnerabilidad en el país que ya están previamente identificadas por la caja o donde hay colas y temas de este tipo de exámenes médicos y se realizan las mamografías, ¿verdad? Para el tema de detención de la prevención temprana. Y posteriormente en el tema de la formación de salud yo estuve trabajando en Iberia, en Guanacaste, porque allá la clínica iba a construir un proyecto de infraestructura muy, muy, muy grande que al final no se desarrolló, pero básicamente estuve abocada a un tema comunitario y voy a trabajar con el tema de diagnóstico y también con las relaciones interinstitucionales con entidades de gobierno privadas y proyectos comunitarios que básicamente se enfocaron a embarazo adolescente por los altos índices que hay en la zona, a manejo de residuos, porque inclusive en ese momento había zonas en Iberia que no tenían siquiera recolección de residuos sólidos a nivel del gobierno local y el tema de prevención de dengue, que es de alta incidencia en la zona. Posteriormente estuve trabajando con Grupo Unicomere, Grupo Unicomere en el país, son las cadenas de electrodomésticos y tiendas comerciales como yo y la abogazada, estuve como encargada de responsabilidad social y acá las labores fueron principalmente de gestión de proyectos. Algunos de esos proyectos fueron varios, está el tema de comprometidos con el ambiente, que es todo el tema de manejo ambiental a nivel interno, ahora todo el tema de promover una cultura ambiental a nivel interno de la organización, particularmente estas entidades producen muchísimo cartón y muchísimo esterifón. El colesterol es un material que no es reciclable, no se puede reutilizar, es de alto volumen, tiene una serie de elementos complejos para manejar y trabajar todo ese tema a nivel interno con 2.200 colaboradores no es fácil. Todos ubicados en todo lado del país, porque las tiendas están por todo lado, es complejo. Después uno de mis orgullos a nivel de esta organización, al tiempo que estuve acá, fue desarrollar la primera iniciativa de reciclaje electrónico a nivel centroamericano. Básicamente el proyecto constituyó en convertir todas las tiendas de las diferentes cadenas, de las dos cadenas, en centros de acopio para residuos eléctricos o electrónicos. Un celular como estos puede llegar a tener hasta 160 componentes diferentes, todos de alta incidencia a nivel ambiental, que pueden provocar daños ambientales severos no solo al ambiente, sino también a la salud pública. En casi cuatro años de operación del proyecto, que fue a mí, a mis salidas se llevaban casi 360 toneladas de residuos de este tipo. Que se acopiaban y se manejaban acá en el país donde se decía, era un proceso de mantelaje y se tenía que exportarse para poder dar un tratamiento final. De hecho, en toda Centroamérica no hay una planta de tratamiento para este tipo de residuos que son de alta peligrosidad. Posteriormente estaba todo el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad. A nivel de puntos de venta se trabajaba con diferentes organizaciones, entre ellas un hi-pack que se llama Servio Flores, que están a la juego. Todo el tema de inclusión de personas con discapacidad, principalmente cognitiva. se llegaron a colocar hasta 16 personas en diferentes puntos de venta y en la parte administrativa del tiempo. Y el veto principal en este punto era la sensibilización y el manejo de los equipos de trabajo y de las familias, de las personas con discapacidad. Porque en realidad la persona como tal estaba más que deseosa de trabajar y dar el 100% de sus labores. Y el tema mucho era de cómo contener a la familia, que llevaba muy preocupada, llevaba hasta tres, cuatro o cinco veces al día a ver que el chico o la chica se estuviera bien, o tuviera comida, etc. Otro tema que se trabajó mucho fue con la incorporación. En los últimos años que yo trabajé la diversificación de incorporar en las tiendas collo ópticas, se trabajó el tema también de salud visual para poblaciones vulnerables, específicamente niños y niñas de escuelas de zonas de alta vulnerabilidad y de población adulta mayor. Entonces se trabajaba en conjunto con el MEP para identificar zonas de alta vulnerabilidad que estuvieran cercanas al punto de venta que tenía la óptica. Y hacer exámenes visuales básicos, identificar a los chicos o chicas que tuvieran necesidad de lentes y facilitarles asistenciar al asunto, pero al final es un tema también de proyección de salud visual. Otro de los temas sobre los proyectos trabajados, como mencionaba la compañera, era el tema, bueno, se denominaba pluma dorada, porque muchos de esos proyectos eran en relación a plumas, alas, rayitos, etc. Pluma dorada básicamente era el tema de fomentar el bachillerato o la formación académica técnica para colaboradores. Había muchas zonas del país en donde, por ejemplo, ocupar el requisito general para el ingreso de la compañía del bachillerato, no podías pedir ese requisito pues si no tienes que hablar gente de otra edad. Y los gastos se aumentaban. Entonces se trabajaba el tema del bachillerato en conjunto con el MEC, se le facilitaba a la gente las capacitaciones dentro del horario laboral y demás para que puedan aplicar exámenes por madurez y sacar su título. Y se facilitó en los últimos años también un proceso a nivel académico, porque había mucha gente que había hecho carrera dentro de la organización, que tenía mucho conocimiento administrativo, contable, etc. pero que no necesariamente tenía un respaldo de un título académico. Entonces se facilitó un técnico que se hizo la medida en conjunto con el TEC. Este técnico lo que vino a hacer fue profesionalizar lo que ya mucha gente a nivel de puntos de venta sabía y después de eso poder optar por un puesto de encargado a nivel administrativo, encargado logístico o a nivel incluso del punto de venta. Y así pues varios proyectos que se trabajaron a nivel interno y externo. Yo traigo un video que dependiendo si nos alcanza el tiempo les podemos mostrarles. Tenemos 12 minutos todavía. Nada más para darles algunos números sobre la organización. Tiene presencia en 21 países, con más de 865 tiendas en todos estos países. Acá a nivel nacional son 165 puntos de venta, por menos en el momento que yo salí y en estos números estaba. Más de 15 mil colaboradores con 350 mil metros cuadrados de extensión. En este tipo de negocios el tema de extensión, ¿verdad? O sea, si el producto no se exhibe, no se ve. Entonces el tema de metros cuadrados, retocar metros cuadrados es significativo. Por eso para el proyecto, el tema de reciclaje electrónico, en donde las tiendas iban a recibir los materiales, los equipos. Fue algo sensible en el momento de hacer las negociaciones con las gerencias que implicó este proyecto. Porque decían, me vas a llenar la tienda chunches, me vas a dejar sin campo para exhibición, se van a ver feas. Entonces fue una negociación fuerte en esa línea, ¿verdad? Porque el tocar los nuestros cuadrados en este tipo de negocios es vital. Al final es parte significativa del negocio. Son más de 2 millones de clientes activos, ¿verdad? Los que tienen en este momento la compañía. Y más de un millón de seguidores a nivel de redes sociales, como la que tienen un dato general de cómo se mueve. Específicamente en Popular Seguros, ¿verdad? Como mi puesto es nuevo, ¿verdad? Y he tenido que empezar como de cero con el proceso, a diferencia de Unicomer o de clínica bíblica, donde ya vienen antecedentes. Me falta mencionar el salvo a nivel de Unicomer. Yo ingresé como asistente de la persona encargada de la responsabilidad social. Y en este momento quien estaba como encargada de la responsabilidad social era el dueño de la compañía. Que esto se da mucho a nivel de temas de responsabilidad social, que empiezan muy filantrópicos, muy caritativos y empiezan a evolucionar a cuestiones más estructuradas, ¿verdad? Y eso es algo que a nivel de responsabilidad social se da muchísimo, ¿verdad? Posteriormente yo paso a ser la encargada, incluso tengo la oportunidad de expandir el área como tal, de tener personas a cargo para el proceso, porque se hicieron tanto los proyectos, tanto las iniciativas que demandó este espacio. Inclusive, para mencionarles un dato, cuando yo ingresé de los primeros trabajos que hice, fue realizar todo el tema de donaciones. Había más de un 50% del presupuesto de responsabilidad social de BOL, que se trabajaban con donaciones, que se entregaban mes a mes a diferentes organizaciones. Cuando yo hago la revisión y le presento al comité de responsabilidad social de los datos, que más de un 70% de las organizaciones no tenían ni siquiera cédula jurídica, ¿verdad? Para que tengan una idea, o sea, no se pedía detalle de cómo invertían el dinero, no se pedía una retroalimentación de lo que estaban haciendo, o sea, era como repartir náritas aquella que trabajaba, ahora en lugar de náritas eran cheques, cheques con sumas significativas que mes a mes entrepajan. A mi salida, solo un 5% del presupuesto se invertía en temas asistenciales y era exclusivamente para colaboradores. El tema de donaciones, para mí, que era una solicitud diaria para los 165 puntos de venta, se limita. Porque eso no tiene ninguna relación con el negocio. Y si se va a dar una donación de ese tipo, sale desde mercadero. Porque es un tema de divulgación, es un tema de presencia de marcas, es un tema asistencial. Después, como parte de las consultas de marcas, de las negociaciones o de los puntos que había que trabajar. Específicamente con Popular Seguros. Mi primera exploración fue en el sector público. Yo quería ver cómo era el asunto en ese lado. Afortunadamente, de momento, estoy bastante satisfecha. No había, como les decía, antecedentes de ese puesto en mi sociedad, pero sí en el resto del conglomerado. Básicamente, mi trabajo ha sido crear una cultura organizacional en este tema. Es un enfoque que tiene, que está centrado en temas de reporte y control de procesos. Yo hago mucha reportería en este momento. Y reportería que está enfocada, por ejemplo, a temas de reportes de sostenibilidad. Que si no los han escuchado, pues les recomiendo que pongan atención. Las organizaciones que hacen responsabilidad social, que hacen sostenibilidad, transparentan sus procesos mediante reportes anuales de gestión. Estos reportes se llaman reportes de sostenibilidad. Hay que estar acreditados para hacerlo y demás. Y, básicamente, por lo menos el reporte del conglomerado del banco, para el año pasado llevó 475 indicadores diferentes en el ámbito social, económico y ambiental. ¿Verdad? Desde cuánto fue el pesaje de residuos sólidos X, hasta cuál fue la intercesión de salarios entre hombres y mujeres. Para ver eso. Entonces, como les decía, mi trabajo en este momento está muy enfocado al tema de la reportería, de ese tipo de procesos en cuanto a compilar datos para un reporte general. Tengo que presentar planes anuales de sostenibilidad, que tienen reportes trimestrales, que se presentan, como les decía ahora Marcos, a nivel de junta directiva. No solo a nivel de la agencia, sino la junta directiva de la sociedad. Y, en algunos casos, me toca llegar hasta presentar los resultados a nivel de Asamblea General de Trabajadores, que es como está constituido el banco. En este momento estamos trabajando en un plan, en un proyecto, para convertirnos en un asegurador independiente del INSS. ¿Verdad? Y ese es un proyecto súper importante para, no solo para el conglomerado, sino para nosotros también como sociedad, porque la intención es que tenga un enfoque hacia organizaciones de la economía social. Esto va a implicar, o implica en este momento, que hay un proyecto de modificación de la Ley de Seguros, que se está realizando en la Asamblea General de la República, que tiene la intención de que salga para el próximo mes. Y, de ser así, nosotros estaríamos convirtiéndonos en una aseguradora de economía social solidaria para enero del próximo año. Hay una vinculación también de proyectos a nivel de conglomerado. Por ejemplo, le dije ahora que estoy ahorita de una entidad de voluntariado, donde estamos elaborando los muebles que se van a colocar en el stand de la Feria Ambiental del conglomerado. Estamos participando como conglomerado en la Feria Ambiental de junio de este próximo mes. 2, 3, 4 y 5 de junio en la antigua aduana Feria Ambiental. Y, básicamente, en este momento esos han sido como diferentes procesos. Datos de que nos acaban de comunicar que nos hemos convertido en banderas biológicas. Eso ha sido también a raíz de la gestión que yo desde que entré empecé a trabajar, ¿verdad? Porque ni siquiera se clasificaba el papel. En todo el 2016 se generaba casi una tonelada de residuos sólidos bautizables. Yo creo que al fin de años anteriores no se estaba siquiera clasificando. Y, bueno, ¿con qué métodos desarrolla el trabajo? Mi trabajo es principalmente en gestión de proyectos. En gestión de proyectos, ¿verdad? Y, pues, la realidad profesional implica que es un ejercicio político. O sea, cada decisión que se toma en cada proyecto, principalmente ahora a nivel de seguros, es absolutamente político porque va con directiva, va aquí, va allá, ¿verdad? Entonces, un tema es bastante importante. Que se planifica diariamente, ¿verdad? Y, pues, a veces hay cosas que hasta varían en el mismo día. Hay una relación importante entre proyectos, programas, portafolios, y la política, mismo, que tiene la organización. Y es importante tener todas esas iniciativas documentadas o respetadas en un proyecto, en un plan general, en una planificación estratégica, porque si no lo que pasa es que vos salís o viene un cambio de administración a nivel de gerencia o a nivel de alguna persona importante a nivel de toma de decisiones es que se cae. Eso tiene que estar documentado en las políticas, en las estrategias organizacionales, porque si no, se cae, ¿verdad? Por más que uno lo haya validado y que todo el mundo esté carísimo, que se ocupa, se cae. Las iniciativas tienen un principio y un fin, no necesariamente presupuesto. Y este tema a nivel de presupuesto, pues, sí, yo lo viví de forma muy transparente, muy real, yo llegué a tener hasta 600 mil dólares de presupuesto semestral y ahorita en este momento el seguro no tengo ni el fin. ¿Verdad? Entonces, ese tema, pues, también hay que trabajarlo. Implica definir una serie de elementos a nivel de los proyectos y requieren algunos casos de hacer proyectos pilotos, ¿verdad? Como para validar que la gente vea que si funciona. En el caso de residuos eléctricos electrónicos, yo empecé con tiendas en el GAM para validar que efectivamente funcionaba y que tenía una incidencia directa y que personas que no necesariamente eran clientes por el tema de llegar a hard su residuo o saliendo de la tienda, pues, podrían engancharse a nivel comercial y ahí fue vendiéndose la zona. Y requieren, como les decía, validación estratégica y operativa. Y voy a ver hasta qué espacio me da. ¿Saben así? Comentarles algunos puntos de llegada a partir de la experiencia, ¿verdad? En este espacio laboral hay un sinnúmero de contradicciones. Como estoy segura que los hay a nivel de ONG, a nivel del sector público. Pero para validar alguna de esas contradicciones, bueno, la intervención per se en el sector privado es una contradicción de ellos. Y te ven raro y te señalan, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Pero qué hacen ahí? ¿Cómo lo hacen? Hay que generar compatibilidad entre la ganancia de la compañía y la direccionalidad del bienestar de la responsabilidad social. O sea, el hecho de que una organización tenga dentro de sus metas tener ganancias es parte de la responsabilidad social. La compañía tiene que ser económicamente rentable. Si no, los primeros que van a ser afectados en la organización son sus colaboradores porque es el primero que se reforce. La línea. Entonces, la compañía tiene que ser económicamente rentable y las iniciativas de responsabilidad social tienen que ir alineadas también a mejorar la rentabilidad organizacional. Y eso no está mal. Es lo primero que hay que aceptar. O sea, el hecho de que la organización como tal genere ingresos no está mal. Porque si no, ¿de dónde va a sacar el presupuesto para programas internos y para programas externos? ¿Verdad? La relación entre la lógica de acumulación y la sostenibilidad de la ganancia es un tema que una se consulta cada rato, ¿verdad? Y cómo trabajar esa larga línea entre lo que hacemos es para mercadeo social o lo que hacemos es para que salga bonita la organización en la foto o porque va a impactar directamente a los colaboradores, a la comunidad, a las familias de nuestra gente, etc. El significado del quehacer de las empresas a partir de las demandas, ¿verdad? Hay organizaciones que dicen es que hay que hacer esto aquí, hay que hacer esto allá y no tiene que estar muy claro sobre qué significan esas demandas, esas solicitudes, ¿verdad? O sea, es efectivamente algo que está alineado a la respuesta del negocio o es algo para tapar alguna situación particular o de dónde viene y cuál es la razón de ser de esa demanda o de esa solicitud. Responder a los intereses del contratante, de los intereses profesionales se vuelve evidentemente un dilema, ¿verdad? Y es una negociación permanente con un amigo y con quien tenga que validar sus acciones. Y la influencia de la naturaleza de la organización y del origen del capital también va a determinar muchísimo qué se abre y qué no se abre. Algunos desafíos importantes, la legitimidad y la consolidación de este tipo de espacios no tradicionales en sí mismo implica una credibilidad, ¿verdad? Y hay vacíos en el nivel de formación organizacional que podríamos estar aprovechando este tipo de espacios que son de alta incidencia, de alta posibilidad y potencial de transformación a nivel de diferentes poblaciones que estamos desaprovechando por falta de información en esta línea incluso de saber que son espacios que podríamos estar ocupando a nivel profesional. Las empresas definen la injerencia a partir de percepciones y de forma deligada, ¿verdad? En muchas de estas organizaciones, en el caso, por ejemplo, de clínica bíblica ellos nunca se habían consultado o preguntado siquiera por qué dejar de hacer asistencia médica y empezar a hacer promoción y prevención. Cuando se les planteó el proyecto, dijeron, bueno, sí, pucha, es que jamás le vamos a llegar al presupuesto que tienen la caja en términos de detención médica. Y las debilidades que tienen nuestros sistemas de salud están en temas de prevención y promoción. Ahí es donde tenemos que trabajar. Todavía hacen asistencia médica, porque tienen 300 médicos ahí en planta, ¿verdad? Pero se han empezado a enfocar muchísimo más en esa línea. Y no lo habían hecho no porque no quisiéran o porque fueran, ¿verdad? No, es porque nunca se lo habían planteado de esa forma. La representatividad y la definición de criterios y mecanismos de evaluación, ¿verdad? En este tipo de temas hay que dar datos y hay que adecuarse al lenguaje organizacional, ¿verdad? Y el tema de metros cuadrados y el tema de ventas, o sea, todo hay que adecuarse a esa línea. También es importante la necesidad de intervención estatal respecto a las certificaciones y normalizaciones. Este tema de responsabilidad social no es una exigencia para ninguna organización. Es parte del concepto que tiene el mismo tema, o sea, es voluntario. Quien quiera comprometerse a nivel económico, social y mental, a nivel interno y externo, lo hace porque le parece significativo y le parece que le agrega valor organizacional. No porque ninguna norma se le exige a nivel nacional. Sin embargo, en este momento en nuestro país, y desde hace más o menos unos dos años, se está desarrollando una Estrategia Nacional de Responsabilidad Social desde el Ministerio de Economía de Industria y el Ministerio de Comercio, que básicamente lo que pretende es que en primera instancia las instituciones públicas generen procesos de responsabilidad social, sean transparentes y reporten, desde la metodología CRI que les mencionaba anteriormente, para que posteriormente el resto del sector privado, la industria, empiece también a afectar para hacer el país aún más competitivo y para generar una serie de elementos. Pero bueno, eso está de momento en términos de planificación, aún no ha salido la política como tal. La sociedad civil como agente de certificación y de normalización, en mayor medida cada vez la sociedad se vuelve más crítica y más, es, ah, no, es que salieron la foto, pero hoy tienen problemas a nivel de operaciones, y están generando vertidos, y están generando, ¿verdad? Cada vez la sociedad se vuelve más crítica en cuanto a quién le compra, de quién adquiere servicios. Y hay una necesidad importantísima de capacitación y preparación del personal en esta línea, ¿verdad? Y ahí, lamentablemente, a nivel de trabajo social hay un desconocimiento significativo, y hay vacíos importantes, ¿verdad? De hecho, bueno, Marcos, para ir observando, Marcos participó en un proceso que yo, en conjunto con otra colega, estamos elaborando una ponencia para el Congreso Interamericano de Trabajo Social, que va a ser en España este año, porque lamentablemente la ponencia no fue aceptada en el Congreso Nacional, ¿verdad? En su evidencia también, pues, no hay interés en el tema, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando con eso, básicamente, pues, esa parte de lo que les traía, si alguien tiene alguna consulta o algún... Bueno, pues, aquí. Bueno, no sé si alguien tiene una idea más o menos de qué es ACAE, o con qué población trabaja, nunca han escuchado absolutamente nada sobre el tema. Bueno, ACAE es una organización no gubernamental que ejecuta algunos de los proyectos que tiene la comunidad de nuestra red, alto comisionado de las Naciones Unidas para Gras y los Refugiados. Cuando yo me inserté en este espacio, honestamente, no lo conocía, no tenía la más mínima idea de que existía, fue literalmente como que una cosa llegó a la otra y fui ahí, ¿verdad? Yo había trabajado... Bueno, había hecho la práctica de cuarto en el INAMU, entonces... Y luego de eso me mantuve haciendo voluntariado ahí, entonces eso también me permitió como tener algún tipo de herramienta base, por lo menos en el tema de violencia. Y bueno, efectivamente, por eso fue que me contrataron más por el tema de violencia, porque el Refugio no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba, no sabía absolutamente nada. Pero bueno, ahí entiendo. Entonces, ACAE es una agencia implementadora desde 1991 de Naciones Unidas. Naciones Unidas entra aquí en esa época, más que todo por el conflicto con la que brilla en Colombia, ¿verdad? Entonces comienza a haberse un flujo migratorio, la gente comienza a salir y comienza a buscar refugio. Entonces, Costa Rica actualmente es reconocido a nivel internacional por el tema este de la protección internacional que da a poblaciones que están en situaciones como estas. Entonces, la población meta de ACNUR, como tal, es personas refugiadas, solicitantes de la condición, personas residentes que fueron refugiadas y población apátrida. En este momento, la apatría no es algo que se trabaja, al menos desde acá, que es de donde yo estoy, pero con las otras tres poblaciones sí se trabaja. ¿Cuál? Apatría. Apatría. Es una persona que no tiene nacionalidad. Ok, entonces en este caso, esta es la definición formal de que es una persona refugiada, ¿verdad? Así es como lo comprenden acá. Es una persona que debido a fundados temores, no puede ser un conflicto vecinal, no puede ser algo light, ¿verdad? Tiene que ser algo justificable, ojalá con pruebas, etcétera, que fundamenten que yo no puedo estar en mi país. Temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenece a un determinado grupo social u opiniones políticas, que se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país. Entonces, esta última parte ya refiere más a la patria, que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a ella. ¿Verdad? Entonces, ahorita voy a como indagar un poquito más en esto, pero esto es como el marco legal bajo el que nos movemos aquí. Entonces, por ejemplo, actualmente hay mucha población migrante económica que solicita refugio, pero no cabe dentro de eso. Entonces, tienen que buscar otra condición migratoria en la que sí entren para poder asegurar la permanencia rápida. Esto es más que todo como datos muy generales como para que puedan calcular la magnitud del asunto y de cómo ha venido incrementando. Esos son datos de migración. Entonces, esto son las solicitudes que se hacen. Ahorita les voy a explicar un poco sobre eso. Digo, bueno, claramente ha incrementado desde el 2012 casi, es el doble de la población que entra. Y un promedio mensual de 500 solicitudes. ¿Verdad? O sea, hay 500 personas que por mes están entrando aquí a solicitar refugio. Es muy complicado. No todas caen dentro del refugio, pero de un gran porcentaje sí. Eso es igual, como les comenté antes, esos son como los tres países de los que está ingresando mayor cantidad de población. Entonces, igual, el Salvador en general, el Triángulo Norte, es bomba. ¿Verdad? Es muy, muy fuerte la cantidad de población que ingresa. Colombia se mantiene. Igual, a pesar de los acuerdos de paz y de esto, continúa el flujo migratorio. Igual Venezuela, es claro, ¿verdad? El asunto con Venezuela es que hay dos convenciones que hablan sobre refugio. Una es la que está ratificada aquí, que tiene que haber una amenaza directa contra mí o contra alguien de mi familia, por lo que no tengamos que salir corriendo ya y hay riesgo de muerte. Hay otra que es en casos de violencia generalizada. Entonces, por ejemplo, ahorita hay mucha población de Venezuela que debido al conflicto, claramente, digamos, o matan a mi vecino, que me voy a quedar yo, o matan al hijo de mi vecina, que es de la edad de mi hijo, es obvio que yo me voy a ir. Esa población no entra, como a que se quiera en Costa Rica. Tiene que buscar otro país en el que se pueda empezar. Igual, estos son los datos, ¿verdad? Más o menos de cómo es... O sea, cómo se han venido incrementando las solicitudes. Ok. Países de origen con los que trabajamos. Principalmente Triángulo Norte, ¿verdad? Ese es el fuerte ahorita. Colombia, igual guerrilla. Venezuela, conflicto político. Cuba, también conflicto político. Nicaragua. ¿Alguien se le ocurre por qué Nicaragua? ¿Pobreza? No. No, porque pobreza no. Agotición no. Violencia intrafamiliar. Esa es la causa por la que vienen muchos mujeres con sus hijos e hijas buscando refugio porque ya el Estado allá no les puede dar protección o no la puede asegurar, ¿verdad? Entonces tienen que venirse para acá. Y población extracontinental. Ahorita hay un incremento significativo. No se asemeja al de Triángulo Norte, pero sí es significativo porque, por ejemplo, es República Democrática del Congo. Conflictos étnicos. O que una comunidad indígena, una tribu está ubicada en un espacio en el que hay grandes reservas de agua o de oro. Y el Estado comienza a matar gente para sacarlos, sacarlos y poder comenzar a explotar. Con esta población es muy interesante, podríamos decirlo así, porque ellos literalmente vienen con lo que andaban puesto. Muchos del resto vienen literalmente con lo que andaban puesto, pero el problema con los extracontinentales es que ellos vienen sin pasaporte, no traen ningún tipo de documentación de absolutamente nada y básicamente es, salen corriendo, alguien les dice, súbanse en el barco y se montan en el barco y no saben para dónde van. Aparecen en Colombia y de ahí comienzan a caminar hasta que llegan aquí para solicitar refugio. Muchos de esos también eran los que estaban pegados hace poco en la frontera. Pero igual hay un gran porcentaje que son migrantes sifonómicos y que igual solo utilizan Costa Rica como tránsito. No es el objetivo quedarse acá, sino ir hacia Estados Unidos. Pero bueno, punto aparte. Estos son, podríamos decir, el agente persecutor. En el caso de Triángulo Norte, Mara 18 y Mara Salvatruch. Entonces puede ser por diversos motivos. Puede ser porque tratan de captar chicos, mujeres, jóvenes, hombres, a cualquier persona en realidad. O por extorsiones. También si ya no puedes pagar, entonces di, voy a matar a alguien de tu familia. Población LGTBI también es muy perseguida. Y bueno, hay más. Luego también está violencia doméstica. Y bueno, ya el Estado, en casos de Venezuela y Cuba, por ejemplo, también como el agente persecutor. Ahora, el proceso de refugio. Esto es por lo que tiene que pasar una persona aquí para poder solicitar refugio. Es bastante complicado. Lástima que no se vayan a florechitas, pero bueno. La persona, para solicitar refugio, lo tiene que hacer aquí. No lo puede hacer desde el país de origen. Tiene que llegar y una vez aquí, ya sea en frontera, en aeropuerto o en inmigración en San José, solicita el refugio. Tiene que estar aquí. Porque precisamente, si lo hubiera hecho desde su país de origen, se apega a la seguridad de su país. No ocupa venir hasta acá. Luego de eso, a inmigración lo que hace es que le da una hojita. Que dice que inició el proceso de solicitud y le da una cita. Esa cita puede tardar unos... No sé. No, la cita puede tardar... Bueno, ahora las están dando hasta como para dos meses después. Entonces, mientras tanto, las personas andan solo con una hojita. No tienen derecho a trabajar. No pueden hacer nada. Solo andan con una hoja. Ahí es donde entra en calle, pero hay que hacer ahí. Y luego, van a la entrevista. Migración les pide... Tienen que llevar una serie de documentos y todo. Ya ahí les toman el relato, el motivo de salir a su país de origen, etc. Y ahí mismo les dan ya el primer documento. Ahorita se los voy a enseñar. El primer documento, a los tres meses que fue a la entrevista y tuvo ese documento, pueden ir a solicitar permiso laboral. Antes de eso, se supone que legalmente no tienen derecho a trabajar. Luego de eso, viene la resolución de migración que puede tardar. Desde que yo hice la solicitud inicial, puede tardar un año en el mejor de los casos. Si no, pueden... Hay procesos que se alargan todavía un poco más. Entonces, la primera respuesta de migración, pongamos lo que puede ser un año y medio. Si se aprueba, excelente, ya listo el tema del... Ahí ya tengo documentación y todo. Sin embargo, cada dos años la tengo que renovar y tengo que pagar por ese documento. Si la respuesta es negativa, entonces, yo puedo apelar. Tengo tres días para apelar y después de que me notifican. Apelar y sin migración, cuando da respuesta que puede ser en seis meses, tal vez más, y vuelve a decir que no. Entonces, yo puedo ir al Tribunal Administrativo Migratorio, que es una entidad aparte de migración, que de hecho es del Ministerio de Gobernación, y ahí es como la última entidad en la que ya se define qué sucede. Si se aprueba, se deniega. Ahí la persona tiene derecho a solicitar una audiencia para ampliar un poco más de información y todo lo demás. Si fuera denegado en esa instancia, la persona básicamente es devolverse a su país de origen o buscar otra condición migratoria. En caso de que ya se aprueba, yo ya tengo mi documento, a los tres años de que tengo ese documento de refugio, puedo solicitar residencia. Di la naturalización, son cinco años después de haber ingresado al país. Entonces, es un trámite bastante largo, y cada dos años tengo que pagar el documento. Si es un grupo familiar de seis, siete personas, que ahora se da mucho, con Triángulo Norte, que son grupos familiares súper extensos, dicen 68 dólares por cada documento. Y ojalá, con suerte tengo trabajo. El trabajo probablemente no me va a dar para pagar alquiler, porque esa es otra. Todos tienen que pagar alquiler porque el tema de la vivienda es bastante complicado. Alquiler, alimentación, etcétera. Entonces, bueno, desde que la persona hace las solicitudes de refugio, ahí entra toda esta amalgama de organizaciones que trabajamos con ANNOR. Entonces, la población primero. En migración siempre hay una persona encargada como de avisarle a la gente que está en estas organizaciones, porque el Estado no tiene recursos o no los ha destinado aún para trabajar con esta población. Entonces, tiene que ser un organismo internacional el que ponga el presupuesto para ello. Entonces, pasa primero por EJAES, que es la organización que se encarga del área legal. Ahí se hace una especie de prelegibilidad. Entonces, ahí definen. Si la persona no tiene elementos, se le orienta a la persona para que acuda a otras instituciones del Estado. Si la persona tiene elementos o hay duda, hay como de que sí, puede que sí califique, entonces se refiere a CAI. En CAI hay trabajo social, hay área de oportunidades laborales y otro programa que se llama enfoque de graduación. Entonces, eso ahorita les voy a explicar un poco. Pero, trabajo social se encarga de hacer todo el análisis de vulnerabilidad. Y de acuerdo a eso, bueno, digamos, ahí lo bueno es que hay recursos, por ejemplo, para dar apoyos económicos, que se ocupa alquiler, que se ocupa de alimentos. Hay una bodega con comida, alimentos no perecederos, entonces se les puede dar paquetes con comida. Que se ocupa un medicamento porque no tengo seguro, ocupo exámenes médicos. Si ya se ve que es una condición médica que requiere de algo un poco más, no sé, como algún tratamiento o algo así, hay un convenio entre la ACNUR y la CAJA que se le da un seguro a la persona por 6 meses. Entonces, básicamente esos son como los servicios con los que trabaja trabajo social. Bueno, acá hay en general. Ok, trabajo social atento a la persona. Ya una vez que la persona tiene cierto tiempo de estar en el país, entonces se refiere a Fundación Mujer. Fundación Mujer es otra organización que es la encargada de lo que es la parte de empleo y emprendimiento del siglo XX. Y entonces, en este camino está Senderos, que Senderos es una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia, que prácticamente los que coordinan son áreas y acá hay que es con la gente que viene ingresando. Entonces, población LGTBI, mujeres o familias que enfrentaron algún tipo de violencia, pueden utilizar esta casa de acogida. Igual como un recurso, hay algo temporal, ¿verdad? Es un mientras tanto. Y la otra que no se ve es BRETT, que es la parte de Psicología. Entonces, ellos son los encargados de esa parte por ahí. Y luego está el Servicio de Ciudad para Migrantes, que ya está un poco más lejos porque el Servicio de Ciudad es el encargado de trabajar lo que es el cambio de categoría, residencia y naturalización, ¿verdad? Entonces, ellos son los que van como por ese lado. Creo que por ahí voy. Si ustedes consideran que me estoy enredando, me preocupan que me dan un poquito más en algo. Esos son los documentos. El azulito es el primero que se le da después de la entrevista. A los tres meses de la entrevista es este mismo, pero en la parte de la que dice expediente ya dicen grande permiso laboral. El otro es el documento, ya formal, digamos. Y es muy interesante porque, por ejemplo, se les pone categoría especial libre condición. Eso fue un cambio que se dio porque antes lo ponían refugiado. Y a nivel país en general, hay un mito de que la población refugiada o solicitante de refugio anda huyendo de algo que hizo en su país de origen. Entonces, ¿a dónde hizo el refugiado y no le damos trabajo? O no lo vamos a meter aquí, no le voy a alquilar la casa. Entonces, se cambió a libre condición como para, literalmente, dejar un poco más a la libre y que no caer en exponer a la gente a este tipo de discriminación. Lo de abajo es parte de una campaña que me imagino que han visto por todo lado que hubo como un boom, que igual el objetivo es el tema como de la famosa integración de que ellos vengan y puedan, digamos, como tener acceso a las mismas cosas que nosotros. Se supone que una persona refugiada tiene derecho a las mismas cosas que tenemos derechos las y los costarricenses, a excepción de sindicalizarse, del voto, y básicamente es en términos políticos. Pero de ahí en fuera se supone que tienen exactamente los mismos derechos y deberes que nosotros. Ahí se los dejo picando porque yo creo que es mentira. Pero bueno, ¿a qué sigue? Ok, entonces, acá ahí tiene trabajo social, oportunidades laborales, enfoque de graduación, que ahí es donde trabajo yo. Enfoque de graduación es un proyecto que busca darle un acompañamiento como de un año, año y medio, más o menos, a la población, ¿verdad?, para que logren encontrar una fuente de generación de ingresos estados. Esto es porque, bueno, ahorita vamos a ver un poco como cuál es el perfil con el que entran, ¿verdad? Pero la idea es eso, que lograr trabajar estas cuatro áreas que están aquí, que es autosuficiencia económica, que es la más fuerte, el documento vigente, que es fundamental, sin eso no pueden hacer prácticamente nada, que construyan redes de apoyo en el país, porque al final la red institucional se corta, bueno, el apoyo. Entonces la idea es que tengan redes de apoyo para alguien que sepa a dónde hay un trabajo, alguien que me diga dónde puedo ir a esto, etcétera. Y el tema del bienestar emocional, porque hay mucha población que, debido al motivo de salida, entonces hay traumas, hay duelo, hay un desapego. Entonces la idea es como ir trabajando todo esto en conjunto. Ahí nosotros hacemos un papel como de uno. Digamos, es una relación muy estrecha la que llegamos a tener con la población, porque di prácticamente, o sea, di ese contacto ahí, que yo tengo que llamar, ya encontró empleo, ya decidió que va a estudiar, ya pudo resolverlo del seguro, o que me llaman porque no fue al EY, sino los quisieron asegurar porque les dicen que el documento no es válido, que ese documento no sirve. Entonces ahí estamos siempre nosotros en un contexto, en un constante como de acompañamiento, que en realidad es muy, muy cercano con la población. Y bueno, los medios con los que se trabaja el tema de la autosuficiencia económica, es lo que les dije, el recorrido del siglo XXI, el empleo y el emprendimiento, capacitaciones técnicas y un capital semilla, que la idea es como, es una semillita para que comience en la idea productiva, y que a partir de eso la idea es que ya monten, pero es complicado. Pero bueno, y de hecho es muy curioso porque todo este programa de Puente al Desarrollo, si no me equivoco, también está muy ligado con esto. El empleo y el emprendimiento es lo que se está trabajando ahora, de todo lado, digamos, esa es la solución. Pero bueno, y otra cosa muy interesante, la asistencia económica en ACAI y en ACNUR no es un derecho, es algo que se puede reservar, digamos. Entonces eso es muy complicado y muy jodido porque también, digamos, si yo digo, de ahí profesionales, de profesionales. Entonces puede que yo tenga muy claro cuál es mi compromiso político con la población, pero también pienso que la cotidianidad puede llevarla a una si uno no está en ese constante apego a la universidad o retomando ciertas cosas, a que mi criterio al final sea completamente subjetivo. Entonces yo digo, no, es que yo le dije que viniera en la capacitación y no vino, y ya es la segunda vez que me lo hace, y entonces no le apruebo el apoyo económico. Y después tal vez sin darme cuenta que ya hay una situación de fondo que es algo grave, de que tal vez yo no me avisco, o algo en lo que yo no había indagado también. Entonces eso puede llegar a ser muy complicado, pero bueno, creo yo que al menos los profesionales que vienen acá son muy bien. Hacemos nuestro trabajo excelente. La que sigue. Este es como el perfil. Como la población viene de diferentes países, toda es completamente diferente. Edades, grupos familiares grandes, grupos familiares pequeños, hay población que viene con estudios universitarios, hay población que viene sin estudios del todo, que no saben leer, no saben escribir, otros con primaria completa, otros con primaria incompleta. Entonces es un poco complicado también a la hora de trabajar el tema de la autosuficiencia económica, ¿verdad? Por el tema de la capacitación técnica también, y puede que se capacite en cualquier cosa, pero el mercado laboral piden o menos. Entonces también es como un poco complicado trabajar por esa vía. Eso son como las necesidades que hemos visto, hemos ido identificando más a nivel general. En términos de vivienda, nosotros en la CAI trabajamos con tablas de montos, digamos, techos, de acuerdo a la cantidad de miembros del grupo familiar. Y se parte de que es un apoyo, entonces no va a curir todo el monto, menos que sean situaciones ahí ya un poco excepcionales. Pero entonces, bueno, la gente tiene que enfrentar altos costos de alquiler. Si quiere un alquiler barato, prácticamente van a meterse a asentamientos urbanos, ¿verdad? O zonas vulnerables. Ahí está la mayoría. Y la mayoría, precisamente porque tienen que estar yendo constantemente a migración, entonces se tienen que ubicar cerca de la gama. Entonces también es un tema ahí como de concentración. En empleo, dificultades para demostrar experiencia previa. ¿A quién pueden llamar? ¿A quién ponen como recomendación? Desconocimiento de documentación. Hasta en el EVANS, hasta en el IMAS. Le dicen que el documento no es válido. Explotación, largas jornadas de trabajo sin garantías, precisamente porque es un migrante. Entonces el migrante no sabe, entonces yo puedo aprovechar como empleadora y lo pongo a trabajar más y le pago 100 mil pesos. Entonces es como bastante complicado. En educación, baja escolaridad, más que todo a nivel centroamericano. El reconocimiento de títulos universitarios. Por ejemplo, la población que viene de Venezuela tiene carreras universitarias. Incluso las mismas mujeres de Nicaragua vienen con dos o tres títulos universitarios. Pero, ¿cómo hacen para convalidarlos? Cuesta como 500 dólares convalidar un título. Además de que tienen que traer toda una serie de documentos sellados, apostillados y no sé qué. Que al final yo digo, si tuve que salir corriendo, ¿qué iba a estar yo pensando en que tenía que ir a pedir todo eso a la U? Además de que si aquí estoy tratando de sobrevivir literalmente, viendo cómo hago para comer, cómo hago para pagar alquiler, etc. ¿De dónde me voy a sacar 500 dólares para ir a convalidar un título? A nivel de salud, muchas personas vienen con enfermedades, ¿verdad? Y entonces también es el tema del seguro. Porque el seguro por el Estado no se le va a dar. El seguro patronal tiene que conseguir empleo. Y si consigue empleo, con suerte lo aseguran. El seguro voluntario no, porque tiene que tener aunque sea un ranguito chiquitito de ingreso, porque si no, ¿cómo lo va a pagar? Y él, como trabajador independiente, le ponen un monto que al final yo digo, o pongo o pago el seguro. Entonces es un toque complicado por ahí. Y la composición familiar. Grupos familiares extensos que se viene el tío, la prima, el abuelo o hasta el perico, traen a todo el mundo y ojalá todos hay que lidiar también discapacidad, VIH, violencia, enfermedades crónicas. Entonces no es como que hay un perfil que a una pueda trabajar así muy específico, sino que es todo, es todo. También, bueno, jefatura femenina y el tema de resolver el cuido de menores de edad. Igual, están las redes de cuido de Limas. Pero la red de cuido tal vez es muy común, que ya no hay espacio, entonces ¿qué hago? Y no encuentro empleo porque no tengo con quién dejar al chico. Entonces son muchas contradicciones con las que hay que ir trabajando y por eso es muy importante el tema de la construcción de redes de apoyo. Y otra es que, bueno, efectivamente para que ingrese a este enfoque de graduación, el objetivo, bueno, el perfil principal es que haya pobreza extrema. Digamos, el trabajo social se desaplica un instrumento que es como la FIS, a partir de eso se determina si la persona ocupa un apoyo así, algo muy específico, que yo que sea solo como currículum o que no sé, capacitarse en algo, un curso de servicio al cliente, va a Fundación Mujer y ahí se encargan de eso. Pero esa población, precisamente por la manera de vida, entonces se parte de que requiere el acompañamiento que nosotros le vamos a dar por ahí. Ahora, digamos, ¿yo desde donde me posiciono como para comprender todo eso? Yo, por favor, yo perdí y dije, bueno, yo tengo que tener una comprensión socio-histórica de la realidad, porque al final no puedo, digamos, el tema de la violencia en América Latina es algo que no es de ahora, igual que la desigualdad, sino que se viene arrastrando. Y es algo que durante el siglo XX, hay un autor que se llama Tiquetí, que él habla de que lo que sucedió fue que es como que había una alfombra y comenzaron a meter los problemas debajo de la alfombra. Y que ahora, con el neoliberalismo, entonces, ya no alcanza. Y todo se está comenzando a desportar. Por eso, digamos, América Latina es la región más desigual y violenta del mundo, a pesar de que no haya una guerra. Entonces, eso también, yo siento que no se le... Digamos, a mí se me para el pelo, suelo pensarlo y lo veo con esta población. ¿Verdad? Entonces, además de hacer ese ejercicio y ese viaje, de partir desde lo singular hasta lo universal y retorno, y retomo uno, retomo el otro, me permite a mí también comprender a la persona que tengo aquí. Porque tal vez yo no me puedo fiar solo de que la persona no está buscando empleo. Hay gente que, sí, efectivamente hay gente que, de ella, no está tomando una actitud proactiva, podríamos llamarlo así, pero hay que saber el porqué y cuáles son las categorías que a mí se me cruzan por ahí para comprender un poco quién es esa persona que tengo sentada al frente. ¿Verdad? Entonces, ahí yo partí de que para mí las categorías de análisis fundamentales son violencia y migración. ¿Verdad? Esas son como las dos que se me entrecruzan ahí principalmente. Ya a partir de eso hay otras que transversan, que son las que lo tenía comentando. Derechos humanos. Eso es algo... Espero no sabotear ningún... Esos presentaciones. Pero, digamos, derechos humanos es algo que, efectivamente, yo con esta población no veo, es algo que está en el papel. Digamos, hoy justamente una señora me decía, yo quiero... O sea, yo fui a pedir un crédito y no me lo querían dar. No me querían dar porque decían que yo soy extranjera. Yo no tengo los mismos derechos. Yo tengo que pagar por mi documento. Yo tengo que enfrentar discriminación. Es un problema el tema este de los títulos, etc. Entonces, es como que... A nivel de discurso están... Ahí están y tienen derecho a todo. Tienen derecho a vivienda. Pero no hay un proyecto de vivienda como para ellos o alguna puerta abierta como para que ingresen y que sepan a dónde ir, cómo ir. Entonces, yo no los veo tan efectivos. ¿Verdad? Si no es algo más a nivel de discurso. Empezando porque el mismo Estado no tiene recursos para trabajar con ellos. ¿Verdad? Hasta ahora y por iniciativa del ACNUR se está tratando de abrir una puerta con el INSS para ver si acaso se comienza como a abrir y que la población pueda comenzar a acceder a ese tipo de servicios. Sí, yo creo que por ahí estoy. Retos y los. No lo podía dejar pasar. Trabajo social, ¿verdad? Es muy complicado a la hora del ejercicio. Ajá. Es muy complicado a la hora del ejercicio porque trabajo social efectivamente cumple una función de control y preservación de la fuerza de trabajo. Digamos, yo lo veo con ellos y yo digo, yo tengo que ir para poder darle un apoyo económico a una persona, yo tengo que ir a indagar hasta ver si la refri tiene pan, leche, huevos. ¿Qué está comiendo? Si está comiendo o no. Si se ganó 50 mil colones porque hizo un trabajo informal, ¿en qué lo gastó? ¿Qué hizo con esa plata? Entonces ahí es, para mí es toda una contradicción porque yo digo, pucha, ellos también tienen derecho a tener su espacio privado y no tener yo que estar ahí metiendo, indagando tanto y cuestionándoles que si comieron o no, que si se fueron a comer un helado y no compraron las frutas, ¿qué por qué hizo eso? Digamos, es bastante complicado ese limbo en el que uno está a nivel profesional porque ahí es donde yo creo que juega mucho el compromiso político y la visión de mundo que una tenga porque en realidad, y al final es una la que hace el informe y es una la que termina negociando para que a una persona se le apruebe o no algo. O una es la que llega a incidir en que el proyecto al final, en lugar de trabajarse tanto eso, tenga eso porque la población así es como lo está haciendo. Porque digamos, como les dije, el Estado no conoce a la población, únicamente conoce su comisión migratoria. El ACNUR no conoce a la población. El ACNUR tiene agencias que implementan y que conocen a la población. Entonces, es bastante complicado y ahí es donde uno hace eso que llaman abogacía. Entonces, la idea básicamente es eso, lograr yo vincularme a la persona, conocer qué necesita, cómo está la cosa, en qué podemos tal vez trabajar, por ejemplo, para moverlo hacia arriba y ver si desde arriba se hacen negociaciones y de ahí poder mover un poco al asunto. La multifuncionalidad. Esa es una de las cosas con las que hay que lidiar. Y bueno, yo siempre me acuerdo de Antunes y las transformaciones del mundo del trabajo. Entonces, cuando lo lean se van a cortar de mí, van a ver. Entonces, digamos, es lo que habla es esto, la flexibilización laboral, enfrentarse a que, por ejemplo, ahora cuesta mucho que uno lo contraten en planilla. Es solo por servicios profesionales. Y así usted se cubre su seguro y yo no lo tengo que cubrir. ¿Verdad? Entonces, uno se enfrenta a todo esto, a que, por ejemplo, yo ahorita soy gestora de medios de vida, coordino el proyecto. Además, entonces, soy la encargada de que los otros compañeros valoren conmigo. Yo soy la que tiene que reportar los informes. La gente me llama, me pide apoyo. O un familiar mío se perdió allá y yo en medio de una reunión. Y además, soy la encargada de coordinar la parte de violencia. Violencia basada en género. Entonces, es eso. Yo digo, yo sé que económicamente nunca me lo van a pagar. Pero también hay parte como... Yo digo, y eso es algo muy personal. Digo, a mí la verdad me basta con mi compromiso. Digamos, yo digo, tengo lo básico que la verdad no necesito más. Y mientras yo pueda dar lo que tengo que dar con ellos y dar una respuesta adecuada, excelente. Pero son cosas en las clara las que hay que enfrentar. Porque... Y uno se ve en esa... En esa... ¿Cómo lo puedo llamar? Bueno, uno está entre la espada y la espada porque si yo no lo asumo, hay una fila de profesionales afuera que lo pueden asumir y que están deseosas por asumirlo. Entonces, también es muy complicado porque una queda sumamente en desventaja por ahí. Y otro tema importante es el poder que una llega a tener con respecto a la población. A pesar de relaciones muy horizontales, una siempre está en una posición de poder y eso es algo que nunca se nos puede olvidar. Depende de lo que yo diga o haga, eso va a repercutir en las condiciones de vida de esta persona. Entonces, eso es algo que no se puede olvidar. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, traje un dedito, pero no sé si lo puedo, mujer. Sí, ya tenemos tiempo. Un aplauso ahí para María. Gracias. Bueno, ya este video es parte de una campaña que hizo el año. Es muy extraño porque es un experimento que hacen cuando una persona comienza a contar un poco sobre el relato de la salida de su país, ¿verdad? Y entonces, efectivamente exponen a esta persona, pero la persona accedió completamente y feliz de hacerlo porque desgraciadamente es algo que tienen que hacer para visibilizar un poco cuál es la situación en la completa. Mi nombre es José Manuel, soy colombiano. El objetivo de este estudio era entender cuál era el grado de coincidencia entre las emociones que sentían las personas que fueron expuestas al estímulo del testimonio de José Manuel. Este es un estudio biométrico en el cual trabajamos con un software de reconocimiento facial que nos permite entender básicamente qué siente una persona cuando es expuesto a un estímulo. El software trabaja entendiendo las emociones que expresamos con la cara. En Colombia tenía unas tiendas de calzado. En cierta ocasión me presentaron un amigo que quería asociarse conmigo. Muy bien, nos asociamos, hicimos el primer viaje, nos fuimos para la capital. Todo salía muy bien hasta cuando llegamos a la casa de mi madre y en ese momento entraron unos hombres armados. Me apuntaron a mí, siguieron a mi amigo, dispararon. Salió el hombre que acaba de dispararle a mi amigo cuando me dijo, mátelo, mátelo también. Y yo le dije, le contesté, usted no me va a matar, usted no me va a matar. Salieron ellos, no sé en qué se fueron, me subí yo corriendo a buscar a mi amigo, a auxiliarlo en el instante. Cuando de pronto lo encontré ya fallecido, ya llamé después a mi esposa y le dije, mi amor, nos vamos del país, para donde no sé. Llamé a un amigo que tenía una agencia de viajes en la capital y le dije, consígame cuatro pasajes lo más pronto posible para donde no pidan visa, porque no tengo visa. Entonces él me dijo, hay Costa Rica, un país Costa Rica, en el primer vuelo que tenga, me voy. Al otro día, pues hay que subsistir, le dije, mi amor, hay que buscar algo para el medio de vida. Nos fuimos y compramos una caja de manzana, vendíamos en un semáforo. Nos iba muy bien, compramos dos cajas de manzana, compramos tiliches. Y así salimos adelante, vendiendo, ahorrando y ahorrando y ahorrando, guarde, ahorre. Cuando le dije, vamos a comprar nuestra casa, fuimos a una entidad bancaria, dimos la cota inicial de la casa, tenía buen lote atrás, hicimos apartamentos. Seguimos trabajando, seguimos luchando. Por eso le digo que saliendo de un país a otro país, a todos, como a todos nos pasa igual, no solamente a mí. Todo el que se refugie, le digo, sí se puede salir adelante, sí se puede, sigan adelante, no es fácil, pero no es imposible. Ok, bueno. Mi nombre es María José Bermúdez. Bueno, en realidad casi todos me dicen mamón, entonces por ahí, para que me piquen, yo vengo de parte de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Poaz, y Barrio Corazón de Jesús. Eso es en Acerrí, para los y las que no saben, eso es un acueducto comunitario. En Costa Rica el abastecimiento de agua se da de tres formas. Una es por medio de acueductos comunitarios, otra es por medio del área, y otra es por medio de acueductos municipales. Hay unos que otros entes privados, pero son como excepciones que se han tenido. Y yo, pues trabajo en específico en este acueducto comunitario en Acerrí, y trabajo en una oficina que se llama Oficina de Culturas Vivas Comunitarias. En realidad, esta oficina, hasta donde tenemos registro o hemos podido indagar, no existe en todo el país, es como la única. Y ha sido también resultado de un esfuerzo comunitario, y resultado también de mi experiencia como activista, política, en materia de la gestión del agua. Entonces, eso ha sido como, respondiendo a las preguntas que nos hacía Marcos, ¿cómo me vinculé con eso? Pues fue el resultado de una lucha social, al nivel que ustedes estaban. Yo ya desarrollaba procesos en Barrio Corazón de Jesús, con el tema de una planta de tratamiento de aguas residuales, en conjunto con este acueducto. Entonces, ha sido como un proyecto y ha sido un espacio que ha sido una lucha y una conquista social para esta comunidad también. Y que poco a poco le venimos dando forma. La Oficina de Cultura Vivas Comunitaria existe aproximadamente hace unos tres años, y yo ingresé a partir del año pasado ya como profesional y como en planilla, digamos, oficialmente. Entonces, yo un poco lo que les traje, en realidad es una presentación, no voy a mentir, es una presentación reciclada, pero en realidad es del plan operativo anual, del trabajo de esta oficina, que en realidad es el primer plan operativo que tiene esta oficina, porque precisamente hasta que entré yo como profesional, pues pude estructurar específicamente la oficina. O sea, la oficina venía funcionando, el resultado también de un colectivo con el que yo trabajo, que es un colectivo que se llama Yarkaní, que trabaja en Acerrí, trabaja en el tema de gestión del agua en general, y que poco a poco vino forzando, vino luchando por generar este espacio. Principalmente, bueno, Acerrí tiene un montón de cualidades, digamos, que lo hacen un espacio políticamente y ambientalmente importante en materia de la gestión del agua. Es un cantón que se ubica en una zona periurbana, o sea, es una zona donde la ciudad choca ya con la montaña, y hay zonas de recarga acuífero, estamos cerca de la zona de protección de los ceros de Azcazú, y específicamente, bueno, el acueducto de Poaz se abastece por el río Poaz, que es un río que comparte con a la abuelita, entonces es una cuenca compartida, que tiene esta zona de los ceros de Azcazú, etc., entonces es una zona de alta importancia ambiental. Yo soy vecina también de Acerrí, no necesariamente de la zona de Poaz, pero todos los compañeros que conformamos este colectivo que se llama Yarakaní, somos habitantes del cantón, y empezamos pues a realizar como, bueno, todos en ese momento, cuando nos empezamos a colectivizar, todos éramos estudiantes universitarios, etc., y empezamos como a desarrollar ciertas iniciativas en el cantón de Acerrí, principalmente con el tema de apropiación del espacio público, de parques y demás, y pues las reflexiones y las discusiones que llevábamos como vecinos y vecinas del cantón, se fueron destinando a los conflictos que se gestaban en el cantón por el tema de la gestión del agua. Hubo un tiempo, bueno, que se hicieron racionamientos muy importantes en el centro de Acerrí, nosotros hicimos un ayuno y diferentes protestas, que venían como dándole un poco de forma ya a la dirección, ¿verdad?, política, en un proyecto ya político que se expresa pues ya ahora en un servicio, en un espacio institucionalizado, pero desde una figura comunitaria, ¿verdad?, ese sí ha sido como un poco el posicionamiento político que hemos venido dándole, actualmente el colectivo pues sigue existiendo, y es un colectivo que ya está optando por una cédula jurídica, etc., para pues ampliar un poco los servicios que hemos venido como configurando. Entonces, si no me ayudo con la próxima. Esta oficina, ¿cómo es que se configura? A la hora de yo sentarme, ¿verdad?, y pensar, bueno, ahora sí, tengo el espacio, ¿verdad?, ¿cómo configuro yo una oficina de trabajo? O sea, yo tenía toda la amplitud, ¿verdad?, de formular esto. Entonces, yo me fui inmediatamente a revisar un poco los elementos de la política nacional que había, entonces nosotros nos basamos en la política nacional de Asabas, que ahora vamos a ver unos elementos, en la misión y la visión institucional, que ahora cuando la veamos van a ver que hay incluso elementos donde la comunidad realmente estaba deseosa, como un espacio en esta dirección, y el enfoque de las culturas vivas comunitarias, que también más adelante les voy a comentar un poquito más. Con respecto, pues, a la política nacional de Asabas, es una política que en realidad es un documento PDF que está más en la internet y que nadie, pues, utiliza. Y esta tiene ejes transversales y tiene otros ejes que ahora lo vamos a ver, que en especial, pues, habla de participación de las mujeres, de sostenibilidad ambiental, social y económica, la gestión, y disfrute pleno del derecho humano al agua y al saneamiento. Estos son los ejes estratégicos, que igual, habla sobre ordenamiento de la gestión, alianzas, fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento institucional y nueva cultura del agua. Igual, estos son como elementos realmente como vacíos dentro de la política, porque es una política que no tiene presupuesto, no tiene una oficina cargada, o sea, es como un conglomerado de principios, los que aspiran productos alcantarillados, pero que en realidad no hay más para allá. Es simplemente como una retórica que existe ahí escrita. Pero, desde mi oficina, pues, yo intento demostrar que sí pueden ser operativos y que realmente es una necesidad que tienen las comunidades y que se ha dejado de lado por muchos, muchos años. Y, cuando ya me voy a revisar la visión y la visión institucional del acueducto, pues, me topo que, por ejemplo, dentro de su visión, habla muy claro sobre participación activa. O sea, desde antes de que apareciéramos nosotros, o apareciera todo este movimiento social, lo que hemos venido desarrollando, se tenía un espíritu, se tenía una necesidad, o se quería buscar el tema de la participación, que es un tema, dice, que es bastante complicado. Después, en la misión, había una idea también muy clara, digamos, que dice, en prueba de la educación socioambiental y comunitaria activa para el mejoramiento de la calidad de vida comunal. O sea, bueno, para empezar, es un acueducto que, los acueductos comunitarios, en realidad, su gestión es bastante complicada, ¿verdad? Porque tienen recursos limitados, muchos de su personal, pues, no es profesional, ¿verdad? Entonces, que tengan misión y visión, más bien tiene como mucho avance, ¿verdad? Porque, normalmente, un acueducto comunitario, el pulpero es el que va y abre la llave, y el panadero va y ve a ver por qué no llega el agua, o por qué están llegando con tierra, ¿verdad? O sea, es ese tipo de gestión a la que nos encontramos. Este, en realidad, es un acueducto que es bastante grande, es un acueducto que abastece, por ahí, casi, a los 3 mil abonados, que son cercanos a los 12 mil personas. Entonces, es un acueducto que realmente es más grande, digamos, de lo normal. También ese fue uno de los principios que tuvo el colectivo para atinarle, digamos, a este acueducto, ¿verdad? Por cuál acueducto empezar, ¿verdad? En Aserví, hay demasiados acueductos comunitarios, y dijimos, bueno, empecemos con el más grande, que tiene mucho más posición, que se ve más expuesto, digamos, al choque, digamos, urbanístico, etcétera. Entonces, por ahí va un poco. Ok, después, ¿qué son? Este tema de las culturas vivas comunitarias. En realidad, este también es una influencia, digamos, de movimientos sociales en Costa Rica. Hay un movimiento que se llama Cultura Vida Comunitaria en Costa Rica, pero que es un movimiento latinoamericano, que es un movimiento al que yo he estado vinculada desde este colectivo también, y que se denomina o se autodetermina como un movimiento cultural de transformación social, como una voluntad política, donde se articulan diversidad de experiencias que combinan arte comunitario, animación y gestión cultural, toma de espacios públicos, identidad, comunicación participativa, cuida del ambiente y economía social solidaria. Entonces, bueno, la cultura vía comunitaria en un acueducto, cómo se expresa, en qué, o sea, cuál es el sentido, digamos, de esto. Y ahí va un poco como la perspectiva teórico-metodológica, ¿verdad?, que yo empiezo como a configurar dentro de este acueducto, que es agarrar precisamente un poco de estas experiencias populares que se han tenido desde el Movimiento Cultura de Vías Comunitarias, con el trabajo desde el espacio local y en políticas, principalmente derechos culturales, con el tema de la gestión integrada, que ese también es un enfoque que se ha venido configurando, y pues un poco como unirlo, o darle un poco de sentido a los dos juntos, con un enfoque que también se ha venido discutiendo en España principalmente, que es el de Nueva Cultura del Agua. Entonces, si el profesor me pasa a la siguiente, ¿cuál sería, pues entonces, la finalidad? Pues sería fomentar una gestión integrada del agua a través de nuevas culturas por el agua, pues en asociación. Esa es un poco como la direccionalidad que también he venido trabajando en darle a este espacio. Dentro de los ejes estratégicos, lo que hago es retomar un poco bastantes de los elementos de la cultura comunitaria, como la identidad, la animación cultural, la toma de espacios públicos, en especial de lo que son los espacios públicos como el río, que son altamente invisibilizados, la toma de espacios públicos como es toda la infraestructura en un producto, que la gente no sabe o que llama, ¿verdad?, que por qué no hay agua, y le decimos, bueno, es que se cayó un árbol y rompió el tubo. Y, ¿pero por qué no avisaron? Y nosotros, porque se cayó un árbol y rompió el tubo. Pero es que deberían estar avisando, ¿verdad? Es falta de la apropiación de cómo funciona una tubería, ¿verdad?, de que la gente entienda de que si nosotros no podemos saber cuándo se va a caer un árbol o cuándo va a llover fuerte y se va a venir a la cabeza de agua, ¿verdad?, hay un desprendimiento del servicio de abastecimiento de agua que simplemente es ir cada mes a pagar una factura. Entonces, un poco de una nueva cultura del agua es eso, ¿verdad?, es tener mayor cercanía, mayor sensibilidad, comprender mejor esos procesos que son cotidianos y que es un servicio que es elemental. Y por ahí, pues, otras herramientas como la comunicación participativa, el arte comunitario, son medios que también nos permiten acercarnos un poco a la gente. Y después, dentro de los ejes de acción, la oficina se estructura bajo cuatro secciones, que les voy a comentar ahí un poco para ya entrar un poco ya en mi ejercicio más cotidiano y de lo que hago, pues, todos los días. Está la sección de galardones, que es una sección donde trabajo bandera azul ecológica y el sello de calidad sanitaria. Estos son dos programas que tienen acueductos alcantarillados, que son básicamente sistemas de monitoreo y de control para mejorar el desempeño de gestión de recursos y en general. Entonces, la bandera azul ecológica para este año estamos empezando y el sello de calidad sanitaria, ese ya yo lo pude retomar el año pasado apenas y ya lo pudimos presentar y, pues, ya ganamos la bandera este año también, que eso lo que hace es garantizar a las personas que el agua que se brinda desde un acueducto es de calidad. Entonces, por ahí, básicamente, el trabajo que yo realizo es recopilar información, estar monitoreando, generar mecanismos, campañas internas con los colaboradores sobre el manejo de los residuos que tenemos dentro de la institución y también la proyección hacia afuera, que ahí, básicamente, lo que hacemos es articular. O sea, estas secciones no son como aisladas, sino que realmente forman parte de todo un conglomerado y todos los proyectos son casi que interdependientes. Entonces, mucho de lo que trabajamos en comunicación, en educación y en articulación de recursos, pues, va hacia eso también. Entonces, vamos con el otro. Ah, bueno, ahí está específicamente un poco como lo que se venía como planteando, que en realidad son programas que yo también cuestiono bastante porque en realidad muchos de los elementos, a ver, casi que cualquier persona puede ser bandera azul ecológica, digamos, no requiere como mayor esfuerzo, digamos, en realidad son acciones muy simples y es un monitoreo que en realidad, no sé, yo podría imaginarme otros mecanismos mucho más acertados, pero bueno, es parte de las cosas que uno va viendo en ejercicio. Otra de las secciones es la de articulación de recursos, que esta es una sección que está como en construcción, no es algo como a lo que yo puedo entrarle de una vez, sino que para este año empecé con un elemento prioritario que tiene la producta, es que la producta es bastante visitada y precisamente por los proyectos que hemos venido desarrollando, nos llega mucha gente, muchos estudiantes de colegio, nos llaman estudiantes universitarios que quieren participar, quieren hacer algún aporte, digamos, dentro del acueducto. Entonces, lo que destiné fue a hacer como un programa de articulación de talento humano, básicamente con tres programas. Uno, que es un programa de trabajo comunal de secundaria, que lo que hacemos es realizar una oferta de proyectos donde los muchachos y las muchachas pueden inscribirse y realizar su trabajo comunal. Para este año tenemos siete proyectos y en realidad eso nos permite también acercarnos a esta población con algo que ya por sí tienen que hacer, ¿verdad? Y que realmente realicen un trabajo comunal, porque yo me acuerdo de mi trabajo comunal y yo quisiera envolverle los regalos a la bibliotecóloga, ¿verdad? O sea, son unas cosas que como es gente de cole, entonces no importa, no, nos podemos hacer cualquier cosa y más bien esta oferta lo que intenta es como realmente potencializar a los chicos, que se acerquen al proceso de gestión del acueducto, incluso ya muchos dicen y ya después de que yo termine las horas no puedo seguir viniendo y no es que, entonces para eso también de una vez abrí un programa de voluntariado para que igual la gente y que quiera seguir realizando algún aporte dentro del acueducto lo pueda hacer. Y el otro programa es el de ejercicios académicos que también nos llegaban hidrólogos y nos llegaba un montón de gente, ¿verdad? Y reportes ahí que nadie usaba, ¿verdad? Entonces este programa lo que viene es un poco como a captar mejor a la gente, saber cuánta gente estamos recibiendo, qué aporte están haciendo, direccionar mejor ese aporte, ¿verdad? Y fortalecer así pues la gestión del acueducto con este recurso que ya teníamos inmediatamente que yo dije, hay que hacer algo con eso porque no podemos seguir, que esto crezca porque cada vez llega más gente entonces hay como que direccionarlo de la mejor manera pero en sí, digamos, la sección de articulación de recursos la intención es pues que ya los procesos tengan un mayor avance y buscar financiamiento, ¿verdad? Porque es un acueducto que todos los acueductos tienen realmente limitaciones económicas, ¿verdad? Entonces el desarrollar estrategias de educación o de vinculación comunitaria pues requieren una inversión importante y no un acueducto pues no necesariamente cuenta con tantos recursos y más si tienen limitaciones en infraestructura y otras necesidades es importante que también desde esta oficina se busque la autogestión o la gestión de nuevos recursos, ¿verdad? para poder darle sostenibilidad pues a los procesos entonces este año pues me enfoco más ya acomodada esta parte, digamos de recibir tanta gente ya teniendo un mecanismo que ya están trabajando pues ya me puedo enfocar un poco más en los recursos económicos después está la sección de educación ambiental que esta básicamente trabaja en tres estrategias la primera es la escuela espiritual de la naturaleza esa es una escuela que más bien le dio origen a la oficina cultural comunitaria es el proyecto donde el colectivo que les comenté pues vino trabajando fuertemente esta es una estrategia que se enfoca en la comunidad que vive en la zona de captación hídrica está en la parte alta de la cuenca no es como las estrategias de educación de que vamos a limpiar una playa, ¿verdad? cuando la basura viene desde arriba, ¿verdad? es limpiar un río con el sentido original que tiene un río, ¿verdad? que es que el agua viene de arriba para abajo, ¿verdad? entonces trabajamos con las familias que viven con las zonas de recarga que son familias campesinas muchas no son abastecidas por el acueducto ahorita se está empezando un diálogo digamos, hay muchos vecinos que ya quieren ser abastecidos porque nunca se habían cuestionado la portabilidad del agua no se habían cuestionado el acceso o el derecho realmente que se tiene de acceder a agua potable entonces son familias que se autoabastecen son familias que tienen un antecedente por la zona geográfica eso es parte de las características sociales y culturales que tienen un espacio geográfico al ser un espacio perioirbano y los abuelos y los adultos crecieron en un ambiente campesino aunque ahora ya se estén enfrentando a un contexto más urbanizado entonces son gente que tiene chanchos que tiene un montón de cosas y que siempre ha echado sus desechos al río y que gracias a este proceso de la escuela es una escuela popular es una escuela donde asisten niños, jóvenes, adultos la abuelita trabajamos con un abuelo orgánico trabajamos clases de breakdance y los muchachos para entrenar entonces trabajan en las campañas de reforestación etcétera digamos, hay como diferentes proyectos las señoras producen jabones biodegradables para reducir el impacto de la descarga etcétera hay una serie de proyectos que esta escuela ha trabajado con los vecinos y vecinas para la transformación de esos patrones culturales que han venido siendo nocivos dentro de la comunidad y que han generado un impacto de contaminación entonces esta escuela nos permite trabajar con ese punto que es muy sensible ese punto pues donde se comparte ese bien común después está la estrategia que se llama recreos pasados por agua que esa es donde Mari me dio el día payaso así que es una estrategia que retoma elementos de la cultura comunitaria como el arte comunitario entonces yo interpreto un personaje que es una fontanera que se llama gotera y ella lo que hace es acompañar reflexiones bajo ciertos elementos como llega el agua a la casa como la estamos consumiendo son tres módulos en realidad esta estrategia la producto abasteza dos centros educativos entonces trabajamos con ellos dos parte del convenio de los recreos pasados por agua es también realizar una inspección dentro de la tubería que tienen las instituciones identificar elementos que se pueden mejorar dentro de la red entonces igual ahí vamos a trabajar elementos como la captación de la lluvia para que en los centros educativos el agua que se utiliza en el sanitario no sea agua potable sino que sea agua de lluvia etcétera estamos desarrollando ahí varias estrategias para trabajar de la mano con estos puntos que son claves digamos dentro del sistema de abastecimiento y el tercer proyecto es el de diálogo comunitario que se viene un poquito más lento porque es un proyecto pues que tiene una visión mucho más amplia el acueducto se distribuye en diez sectores entonces la idea es empezar a trabajar en cada sector diferentes temas el tema es la participación el tema es la participación a ver los acueductos se forman por una junta que es de vecinos pero no todos los vecinos pueden participar para tener voz y voto tenés que ser propietario de la tierra ahí excluye la mayoría de las mujeres excluye personas o sea en general a todas las personas que no tienen acceso a la tierra es complicado la mayoría de las personas alquila por ejemplo entonces la decisión sobre el agua que yo estoy tomando por más de que yo viva diez años en ese lugar y viva alquilando yo no tengo derecho de ir a una asamblea a votar y a decidir sobre la gestión del agua que yo tomo eso es un problema porque ya eso es un reglamento que es a nivel nacional entonces no es algo que podemos resolver a nivel local entonces el espacio de diálogo comunitario intenta que la gente primero reconozca la infraestructura de su sector y después podamos trabajar en la incidencia de las limitaciones que tienen pues cada uno de los sectores aún así es una estrategia que es bastante amplia y yo estoy contratada a medio tiempo entonces es una estrategia que va despacio ahorita estamos principalmente con el tema más diagnóstico y esperando que los demás proyectos nos permitan también que la oficina pueda tener mayores ingresos económicos por otras fuentes para ampliar un poco más el tema hay otros elementos muy importantes como les decía ahora el tema de las averías que la señora no entiende por qué se corta el agua si se cae un árbol esos elementos tan sencillos y cotidianos en realidad limitan mucho la gestión porque mientras hay un operario respondiendo al teléfono diciendo a la señora señora se cayó un árbol y no es solo esa señora sino que son llamadas y llamadas y llamadas y es ese operario respondiendo en vez de estar solucionando la caída del árbol entonces son cosas que nos van complicando el tener una red de comunicación comunitaria sería muy oportuna porque es un vecino y una vecina que simplemente se le notifica y le notifica el resto etcétera hay un montón de elementos que este espacio nos puede ir dislumbrando incluso necesidades en materia de salud pública etcétera hay un montón de elementos que en realidad hay que ir teniéndolos bien claros y esto es parte de mi trabajo este año y ir comprendiendo bien la complejidad que tiene todo este servicio todo el servicio que tiene el acueducto y finalmente la sección de comunicación e información yo como a ver esto no es un elemento que casi trabajamos desde trabajo social o por lo menos no conozco mucho de profesionales que se desarrollen como me saben yo desde que estoy en la universidad el tema de la comunicación pues me ha gustado mucho he trabajado en Radio U he trabajado me involucrado mucho en el tema de diseño gráfico en elementos visuales y considero que incluso la comunicación y la información son medios que nos permiten desarrollar procesos educativos nos brindan muchas más herramientas y elementos para que la gente precisamente comprenda estos procesos técnicos de gestión del agua entonces yo me he desarrollado también en esa área como una necesidad incluso de la acueducto cotidianamente a veces un elemento se puede minimizar el impacto social o el recibimiento de la gente simplemente por una buena comunicación entonces redes sociales todo lo que son pizarras informativas la coordinación con una u otra institución para que en ese espacio podamos poner avisos de cualquier tipo desde una suspensión hasta la alerta digamos a ver qué pasó este tema del huracán Otto que había como mucha la gente era como ¿qué va a pasar con el acueducto? ¿qué pasa si se van a romper las captaciones? y todo esto hay como un elemento muy necesario dentro de este servicio de comunicarse con la gente y que la gente pueda también sentirse cerca del acueducto entonces por ahí hemos venido trabajando incluso el servicio al cliente es un elemento que al primero que venga es al fontanero entonces si no trabajamos con los compañeros también ¿cómo se puede dirigir uno a una persona? etcétera hemos trabajado también algunas herramientas en ese sentido y que considero yo como profesional son parte de los elementos del derecho humano al agua y al salimiento yo tengo el derecho de estar informado de lo que acontece con mi acueducto también desarrollamos un boletín informativo que se deja casa por casa y que igual da cuenta de todos los procesos incluso del tema económico digamos que es mucho de disputa comunitaria ¿qué se está haciendo con la plata que yo estoy dándole? ah no pero el presidente es fulano ¿verdad? porque es mi vecino y tal y yo quiero saber qué se hace con mi plata y eso genera mucho conflicto también es un elemento político que ahí tal vez parte de los retos del ejercicio es ese ¿verdad? hay un contexto discomunitario ¿verdad? entonces uno se ve envuelto en en que el presidente le debía plata no sé quién y ya por eso hay pleitos ¿verdad? o sea pleitos del pueblo digamos que son elementos que se vuelven cotidianos y se vuelven políticos y determinan incluso algunas decisiones entonces son cuestiones que también hay que ir enfrentando y bueno eso es todo lo que yo también traía para presentarles ahí está mi contacto también en caso de que en algún momento quisieran explorar más el tema de la gestión del agua hoy les traje una una pinceladita pero también digamos dentro para ampliar como el tema de esto de los retos que fue de lo último uno de los retos que también yo he tenido que enfrentar es el tema del adultocentrismo ¿verdad? la chiquita ¿verdad? los fontaneros es como tener cuatro papás ¿verdad? con todo lo que se implica ¿verdad? desde que te cuida mucho te trae una fruta ahí de la montaña ¿verdad? y todo pero a chiquita ¿verdad? y toda esta cuestión de que uno realmente ¿verdad? darse el espacio como profesional también ha sido o sigue siendo todavía un reto incluso con con la junta directiva que son vecinos y vecinas por dicha la mayoría bueno las mujeres pues yo me siento súper acuerpada con ellas y ellas también conmigo como que como que somos ahí un bando ahí importante dentro del acueducto y también el estimularlas a ellas a posicionar digamos también sus sus criterios ¿verdad? a veces el presidente ¿verdad? es él que tiene el criterio ¿verdad? y yo digo no fulana usted es vicepresidenta usted también puede proponer y si no le gusta en ese momento dígalo y usted o sea usted tiene un puesto importante y su voto es igual al de aquí gana por mayoría entonces ¿verdad? el estimular también esa parte de la participación es muy importante pero bueno como les comento es un proceso es un servicio que todavía está en construcción para mí ha sido de amplio aprendizaje y también como el trabajo social me ha aportado muchas herramientas pero muchas otras también las he aprendido pues también como mi experiencia como activista y como como artista como comunicadora popular como las muchas otras funciones que tengo pero en realidad ha sido un esfuerzo bastante importante es una lucha que yo siento que esto es una conquista digamos pero todavía no se ha acabado ha habido también muchos intereses ya de productos alcantarillados ¿verdad? de ver este servicio y de replicarlo pero ya esas son presiones también políticas que hay que ir viendo hacia dónde se dirigen entonces también como desde el colectivo de Aracán hemos venido también como moviéndonos un poco estratégicamente para no para que esta iniciativa realmente no se vea estropeada por estos intereses políticos que son pasajeros ¿verdad? entonces también hay que como que una de las recomendaciones ¿verdad? en el ejercicio es eso estar muy alertas a siempre buscar como decían las compañeras la raíz de dónde viene esto desde la emoción de una persona ¿verdad? desde el comportamiento de una persona que yo la estoy atendiendo en ese momento ¿por qué ese comportamiento? ¿por qué esa reacción? hasta elementos superestructurales como este ¿cuál es el interés de una institución en replicar un proceso como este? ¿cuál va a ser la intervención en los aspectos teóricos y metodológicos que estamos planteando? todo eso siempre es muy muy importante el cuestionarse el estar siempre revisando información no porque ya uno esté inserta en un espacio laboral esté cotidianamente enfrentándose a algo no nos hace conocedoras de ese tema siempre hay que estar buscando más información asistir a conversatorios estos espacios ¿verdad? que en esta ocasión pues Marcos nos vino el espacio siempre le refresca a uno muchísimo ¿verdad? al escuchar a otras colegas en otros espacios por más que sean tal vez temas que uno dice migración son temas que siempre el análisis de la situación o de la realidad nos permite también refrescarnos a nosotras desde el espacio en el que estemos entonces creo que por ahí ya va concluyendo mi intervención y ahora supongo que el espacio de consultas y ahí con gusto aplausos aplausos a a a a